Los inventos de Thomas Alva Edison revolucionaron el mundo y aún hoy siguen influyendo en las vidas de todos nosotros y sirviendo de trampolín para otros descubrimientos. ¿Empezamos? Aunque el telégrafo ya existía, Thomas Edison lo mejoró en 1874, añadiendo tres canales más para recibir y enviar hasta cuatro mensajes telegráficos de forma simultánea. Gracias a esto, las comunicaciones se volvieron más rápidas y efectivas. Cambiar, cambiar lo que se dice cambiar, este invento no nos cambió la vida, entre otras cosas porque a Edison le fue imposible construir casas en serie como él pensaba. Problemas estructurales y económicos pararon este proyecto casi antes de que empezara. Sin embargo, la técnica que había inventado sirvió más tarde para la construcción más eficiente de presas. Este micrófono fue determinante para las comunicaciones transatlánticas, los gránulos de carbón que había detrás de la membrana del micrófono se movían juntándose o separándose gracias a la vibración de las palabras. De esta manera se consiguió transmitir la voz a mayor distancia y con mayor claridad. Aunque creamos que los coches eléctricos son una invención moderna, lo cierto es que a principios del siglo XX Edison creó una batería recargable de níquel-hierro precisamente para los motores de sus automóviles que podía durar hasta 20 años. Muy lentas en su recarga aún hoy se utilizan para los molinos de viento y paneles solares. Antes de las modernas fotocopiadoras, los documentos se imprimían con este aparato inventado en 1887. El mecanismo consistía en dos hojas pegadas en las que se mecanografiaba el texto y se utilizaba la que no tenía tinta para que la tinta de la máquina rellenara los surcos y los imprimiera. Este sistema daba para 50 o 60 copias. Después de esto había que volver a mecanografiar el texto. En 1887 Thomas Edison creó lo que fue el primer aparato capaz de reproducir sonidos previamente grabados en un disco de cartón recubierto de estaño, el fonógrafo. Para que os hagáis una idea, funcionaba casi como los tocadiscos modernos, salvo que se oía bastante peor y el catálogo era sensiblemente más pequeño. Tesla y Edison lucharon por la supremacía de un tipo de corriente, la corriente alterna, más barata y rápida en el caso de Tesla, y la corriente continua con mayores pérdidas en su transmisión en el caso de Edison. Sin embargo, y gracias a sus dotes para los negocios y la mala prensa de Tesla, la corriente continua de Edison se impuso. Edison no ideó esta máquina con el propósito de tatuar a nadie, sino para hacer estarcidos en un papel. Se la puede considerar como la precursora de la actual máquina de tatuajes. Con sus más de mil movimientos por minuto y la posterior inclusión de una aguja y un depósito para la tinta se convertiría en el aparato perfecto. De este laboratorio no sólo salieron grandes avances que nos cambiaron individualmente la vida, sino que supuso a la primera piedra en el concepto de los actuales laboratorios industriales de investigación. Seguramente Edison se quedaría con la boca abierta al ver que podemos grabar vídeos con algo tan minúsculo como un teléfono. La primera cámara salió a la luz en 1891 y era tan grande como una cómoda. Edison la llamó Kinetoscopio y llevaba incorporado un visor para poder ver las películas de 35 milímetros en el propio aparato. ¿Te ha gustado esta lista? Pues acércate a nuestras redes sociales y descubre qué invento no debió haber creado nunca Edison.